¿Cómo nos queja de un penal dudoso? No sé cómo lo vivieron ustedes puertas adentro. A mí me pareció que hubo dos. Uno a Melillo y uno también al Polaco. Terminan empujando, que son penalazos. Pero no vamos a cargarle a eso. Sabemos cómo es cuando va de visitante, que a veces un poco las dudosas no se terminan cobrando. O se forcejea un poquito de más, incluso en las áreas. Pero sí, después del tumulto, no sé qué pasa. Me parece que fue ahí a presentar y se agobó ahí. No pasa más ahí. ¿Viva en la próxima final como una revancha? No como una revancha, porque no lo sentimos que perdimos. Pero sí como una oportunidad para alcanzar el objetivo que nos propusimos al principio del año. Somos más, lo sentimos al mejor equipo. Lo dijimos desde el principio del año y es el momento de mostrarlo. ¿Saben que en Malvinas va a explotar? En Malvinas va a explotar, como toda la fecha. Como toda la fecha, va a ser una fiesta. Bueno, nosotros deseamos ser el mayor de los éxitos. Ahora, yo te pregunto a vos, como le pregunto al jugador siempre. ¿Qué mensaje le deja el hincha de San Miguel? Teniendo en cuenta que, bueno, se vio nuestra final, nosotros lo vivimos con la euforia de una posible revancha después de lo que pasó hace unas semanas atrás. Y después, bueno, en caso de que se dé lo que todos queremos, tenemos unas ganas más. Pero como te decía recién, ¿qué mensaje le tienes para dejarle al hincha que estuvo todo el transcurso, todo este proceso en el mundo y apoyando al equipo? Bueno, como dijimos antes, que disfrute, que las finales no son para cualquiera, que llegan mejor y que estén tranquilos y que sepan que vamos a dar lo mejor de nosotros para representar al hincha de Torrecaño.